Hola a todos, otra vez aquí Golfo1965 comentando por una historia de nuevo y una vez aquí estamos en standoff con la Scorpion Bueno, al principio empiezo con la Scorpion y después me cambio a mi SMC Antes de todo deciros que esto es una partida de competitivo con mi nuevo equipo, con Kiff Killing in your face, ahí todo top pro Bueno, como ya os dije, ya me había cambiado de equipo Y antes de todo deciros que la partida la he ido cortando porque la partida duró 15 minutacos A causa de que llegamos a la prórroga, bueno, una auténtica pasada lo de la partida No he tenido una partida tan intensa en tomar la bandera en Black Ops 2, la verdad nunca la he tenido Tenía partidas tan intensas en MW3, pero en Black Ops 2 la verdad no había tenido la oportunidad de probar la tensión esa De que, ay, que ahora me meten una bandera, ahora que le meto otra, vamos a la prórroga Bueno, impresionante, antes de todo deciros, bueno pues aquí pica la bandera enemiga, ¿no? Bueno, los de mi equipo la devuelven y yo pues voy a poner nuestra bandera Aquí pues casi me maté un Hellstorm, por suerte me puedo cubrir con la casa Y perfectamente puedo llegar a la bandera sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues eso, voy con la Scorpion ¿Qué más deciros? En el tema de la partida os quería decir que la partida empezamos En la primera ronda creo que acabamos 2-2, o 1-2 ganando o perdiendo, ahora muy bien, no estoy muy seguro Y después, en la siguiente ronda acabamos 3-3, entonces después vamos a la prórroga, ¿no? La cosa estaba bastante jodida porque claro, la prórroga es como muy algo tuntún, a ver quién tiene más suerte pues acaba ganando, ¿no? Parece que la suerte se puso a nuestro favor y acabamos ganando nosotros, pero por muy poco En la primera ronda de, o sea, de la prórroga, ¿no? En la partida pues nos hacen ellos la bandera, entonces la prórroga, la primera ronda se acaba Entonces lo teníamos bastante jodido, pero teníamos una pequeña ventaja sobre ellos Que nosotros pues, ellos habían tardado pues como unos 2 minutos en ponerla Entonces pues teníamos bastante tiempo en poner la bandera, pero claro La ronda esa duraba muy poco, entonces Claro, más o menos ibas como uff, 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 la cosa estaba muy muy jodida Y entonces en la siguiente ronda, la segunda ronda de la prórroga, pues acabamos metiendo la bandera Y por, en un minuto 0-7 creo que era, y que ellos en 2-23 o algo así, ya lo veréis al final de la partida Si os queréis quedar, lógico, si os queréis quedar Y claro, la cosa estaba bastante bastante jodida, ¿no? Al final acabamos ganando el reto, nos llevamos 100 puntos a la saca Y la verdad estuvo bastante bastante guapo, ¿no? ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Pues aparte de esto del reto, ya lo iré comentando sobre vayan pasando las cosas Ojo aquí en la bandera que me la llevo, que pim pam Y digo, bueno, me pongo aquí, que entonces los de mi equipo pues pueden cubrir, ¿no? Más o menos que no se la pueden llevar, ¿no? Y claro, la cosa estuvo hoy bastante bastante jodida durante toda la partida Nos metían una bandera, nosotros metíamos otra, la cosa iba así, ¿no? También deciros que por qué no he subido toda la partida entera Pues como ya sabéis, me conexionaba para subir una partida entera Y entonces pues, si no, encima habría sido muy pesado y todo esto A lo mejor dejo de comentar en algún momento Pues porque ya no tengo mucha cosa a comentar Y dejo los comentarios de los jugadores Una cosa al mío no aparecerá porque no me grabé mi comentario Lo siento, pero bueno, yo creo que es bastante divertido escuchar Escuchar a mi equipo en acción Porque la verdad, ahí venga, dicen, joder, no sé qué La verdad, está, es divertido ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También deciros que os voy a traer bastantes partidas de competitivo De estas así comentadas Sin live y todo esto Ahí está, dije, bueno, me saco una partida y no grabo mi comentario Hoy mismo lo más seguro es que vamos a tener partidas de competitivo No sé si scrims o retos Pues lo que vamos a hacer es, pues, yo me voy a poner el otro micro Para grabar, lo que ahora mismo estoy grabando Con el de los Tardos Witch Que la verdad me gusta bastante el sonido como queda Y pues eso, no voy a grabar mi comentario Voy a subir partidas en live y etc, etc, etc Ahora también deciros que estamos en el puesto 210, puede ser Algo así, con... Bueno, ayer perdimos un reto Entonces ya no sé en qué puesto estamos Al ganar este reto, pues, estábamos en el 210 con 100 puntos La verdad, tenemos un poco bastante mala suerte Siempre jugamos contra gente bastante buena Contra top 50, top 30 Ahí jugamos contra uno de top 39 La cosa está bastante, bastante jodida Y a ver si... Y cuando jugamos contra gente de 200 Se ve que ellos una vez estuvieron en el top 20 Y te quedas, joder Lo que nos espera, ¿no? Lo que vamos a sufrir Entonces, claro Pues... La cosa está bastante jodida Para poder subir de ranking O bajar de ranking, ¿no? Como lo queráis llamar También deciros que... Voy a comentaros un poco mi posición En el mundo del competitivo Mi posición, como ya podéis estar viendo todo el rato Y como al llevar sus fusiles de SMG La conexión, como veis La conexión de Adri no nos proporcionó una conexión muy buena Pero bueno No, era... Hosteaba el otro equipo Sí, hosteaba el otro equipo Y claro La conexión del otro equipo también era bastante malilla Entonces, pues... Casi todo Odio a tres rayas Algunos a cuatro Los más chetos, digamos En conexión Y ya está ¿Qué más deciros, no? Bueno, pues esto de mi posición, ¿no? Es de SMG Pero digamos... Yo me encantó lo hago en SMG Digamos SMG Pero... Ahora no os penséis que voy así de flipado Ni nada, ¿eh? Aquí vivo en... La máxima humildeza posible Bueno, ahora aquí ya dentro de nada Que va a empezar la prórroga, ¿vale? Acabamos 3-3 Y eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues esto de mi posición Pues yo, como podéis estar viendo Yo soy SMG Pero digamos que soy de los SMG Que van a saco a por el punto A ponerlo en disputa A intentar, pues, que al menos El equipo contrario nos suma O que nos sume O que intentar que el otro equipo nos sume Y que nosotros, pues, poder ganar Algo de puntos, etcétera, etcétera, etcétera Y en tomar la bandera Pues soy de los que van a tomar A tocar los cojones Al equipo contrario Siempre voy Siempre la cojo, etcétera, etcétera, etcétera Siempre digamos que nunca Estoy en el tema defensivo muy bien puesto Siempre me gusta bastante, pues Moverme rápido, etcétera, etcétera, etcétera Porque si no... No sé, me veo un poco... Un poco como... ¡Ah! Que me canso, ¿no? Poniéndome en una posición de AR Y también, pues... No sé, me gusta más llevar Armas pequeñitas Que se puedan mover muy rápidamente Cosas que... La verdad están bastante, bastante guapas, ¿no? Aquí tengo un fail con la bandera Que pensaba que estaba En el container cubriéndose Digo, coño, se acaba de pasar por delante Bueno, yo no lo había visto, lógicamente Pero... He tenido ahí un poco de fail Y entonces, pues, ahora viene el escándalo El escándalo auténticamente Escándalo de la segunda ronda Esta segunda ronda Teníamos 2.24 para meter Como máximo Si no lo hacíamos en ese tiempo Pues adiós, muy buenas Apaga y vámonos, ¿no? Vamos aquí con todo Creo que no defendía a nadie O defendía a una persona Bueno, íbamos auténticamente a saco La bandera la acabo poniendo yo Pues con un lío total Creo que al principio la cojo yo Me matan La cojo, la coge otro Le matan a ese avanzado Como, yo que sé, 5 metros La coge otro Le matan Tiran un hellstorm Se acargan a todo el equipo El contrario y el nuestro Bueno, o sea, de los que estaban Alrededor de la bandera, lógicamente O sea, un auténtico caos Es aquí, creo que es este El momento de la bandera Ahora nos tiran un hellstorm Nos revientan a todos Literalmente A los de su equipo y al nuestro Entonces, pues Quien está más Esta más cerca la coge Se la lleva un poco Otro muere Otro mata al otro Yo la cojo Bueno, un auténtico caos ¿Vale? Para intentar, pues Hacer esto, ¿no? Llegar a la bandera Ahora aquí la cojo Pues ya saco Digo, no me falles Mando, no me falles Y acabo poniendo la bandera, ¿no? La verdad es que Acabamos aquí gritando Bueno, ya lo podéis escuchar Al final del vídeo Y la verdad es que La cosa está bastante Acaba bastante, bastante guapa, ¿no? Y ya está Bueno, pues espero que os haya gustado Suscribiros a los favoritos Y adiós